Toda sociedad se preguntó sobre sus orígenes y ha sido encontrando y ensayando distintas respuestas. A través de ellas podemos conocer nuestro pasado. Resulta necesario entonces indagar en los orígenes para entender nuestra idiosincrasia. Mercedes nació como frontera de conflicto y como resultado de la tensión con el indio. El malón a las estancias de Luján en 1744 fue un factor determinante para que el gobernador, el cabildo y los jefes militares, reunidos en la justa de guerra del 11 de enero de 1745, resolveran la construcción de fuertes como mejor medio para condenarlos. En 1745 se levantó el paraje conocido como Laguna Braga, el fuerte al que se le dio el nombre de guardia de Luján por hallarse a siete leguas del santuario, siendo su obra dirigida por el maestro de campo Juan de San Martín, constituyéndose en la primera línea de avance en la conquista del desierto. Pero los milicianos, que eran los encargados del fuerte, estaban obligados a mantenerse a su costa y a desatender sus cementeras y ganados, por lo cual empezaron a desertar el servicio. Y es así que la primera compañía denominada La Valerosa, constituyó el 16 de abril de 1752, fue la primera en reemplazar a los milicianos rurales del fuerte del mando del capitán José de Zarate. Y esto significó la primera defensa de destacamiento permanente de la provincia del definitivo asentamiento del Reducto. En 1779 el pueblo de Bertiz modificó la línea de la frontera y el capitán Nicolás de la Quintana trasladó el fuerte hacia donde hoy se encuentra el Palacio Municipal y fundó el pueblo en 1780, procediéndose a reunir el terredor del fuerte de la población dispersa. Pocos años después, su parroquia se independizó de la de Luján. En 1812 recibió el atributo del partido. El 30 de noviembre de 1830 se elevó al gobierno la nueva trase de sus calles. Algunos años después se la comienza a llamar Villa Mercedes, hasta que el 3 de marzo de 1865, en que el gobernador Mariano Saavedra, coincidiendo con la inauguración de la estación ferroviaria, le puso oficialmente el nombre de Ciudad de Mercedes. La primera autoridad municipal se constituyó en 1856 y en 1886 se instituyó el actual régimen municipal con la figura de Intendente y el Consejo de Liberante. Debo confesarles que estar aquí en este aniversario me llena de la ira y emoción, porque resulta un acto comprensivo de todos los logros y avances de nuestra ciudad, de trazar la raya para hacer el balance del trabajo de todos, de la superación de los obstáculos y de la consolidación de nuestra identidad mercedina. Lo hago con felicidad a partir de la convicción de que una de las bendiciones que he tenido en la vida es haber nacido en esta tierra. Que me enorgullece de portarme a origen mercedino y que tenga un gran cariño y de arraigo por la historia y tradición de nuestra ciudad. Muchas gracias. Como cada 25 de junio, venimos a esta plaza a conmemorar, a celebrar un aniversario más de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, que como bien decía Ailín, nos llena de orgullo, es un momento propicio para reflexionar, para buscar en nuestra historia, nuestra identidad, nuestros puntos de encuentro y poder, desde este presente, también proyectar un futuro. Los aniversarios tienen sentido porque le damos un sentido, así como los cumpleaños de las personas son fechas en las cuales uno hace este ejercicio de poder pensar, de poder recordar, de darle este marco siempre con algún evento cultural, pero también hay acciones concretas de todos los días, cotidianas, que nos sirven y que nos ayudan a poder vivir en una ciudad mejor. hoy, con este marco, viendo a las escuelas, también quisiera compartir con ustedes algunas de las cuestiones que estamos trabajando de cara a este presente, este futuro, este espacio público y, por ejemplo, con la escuela industrial, estamos avanzando en un proyecto para que ellos mismos puedan producir y hacer los semáforos, los semáforos que van a estar enclavados en distintas zonas de nuestra ciudad, semáforos que van a servir para poder mejorar la seguridad vial. Ayer me tocaba hablar con un grupo de jóvenes de la escuela en el marco de una charla y hablamos sobre la importancia de la seguridad vial en nuestra ciudad como condición de respeto a la vida y de cuidado entre nosotros. También con la escuela agrotécnica estamos trabajando en la posibilidad de concretar un vivero y ese vivero que pueda proveer al municipio de las flores, de los árboles para justamente embellecer el espacio público. También quisiera destacar y valorar este año la puesta en funcionamiento de la policía local que tienen la función de cuidarnos a los vecinos en el espacio público. Y bueno, desde esta mirada siempre además de apelar a la historia, a los valores, a la fundación de nuestra ciudad, también convocar a todas las instituciones que día a día sobre la base de acciones, de actos realizan su aporte inconmensurable para que entre todos podamos construir la ciudad que soñamos. Y fundamentalmente sobre la base de estos acuerdos, sobre la base de la unidad, sobre la base de pensar en el bien común, destacar y valorar mucho algo que uno ve y que me parece muy importante. Creo que Mercedes tiene una gran cantidad de recursos humanos que si a estos recursos humanos logramos aunar los esfuerzos, organizarlos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, vamos a lograr muchísimas cosas como comunidad y como ciudad. Así que para finalizar, mis felicitaciones a todo el pueblo de Mercedes por esta cultura también solidaria, de compromiso diario, de poder construir y tener una ciudad mejor.